Mis queridos amigos, en verdad que una de las más grandes satisfacciones de mi vida fue conocer al maestro Borges. Le había leído naturalmente, como todo el mundo, había sentido grandes deseos de verle, le escribí, aceptó mi visita, un avión me puso en Buenos Aires y allí aparecí en la casa del gran maestro de la numismática literaria. El maestro Borges ya estaba prácticamente ciego, había que llevarlo del brazo o él se colgaba del brazo de uno. Así subimos a su casa, me enseñó en su casa todo, empezando por el gato, que era un gatazo blanco inmenso, el sueño y el amor de su madre, y después me enseñó su biblioteca. Libro por libro, el gran maestro, que yo creo que no veía prácticamente nada, pero sin embargo tenía táctilmente la capacidad de encontrar el libro de que me hablaba, me enseñaba los clásicos españoles. Entonces allí dijo, es donde yo he bebido todo lo que sé, después he leído todo lo que cayó en mis manos. Es muy difícil para un ciego leer y sin embargo yo no he hecho más que leer toda mi vida, y aparte de eso ponerme a escribir. Yo soy el que era cuando publiqué mi primer libro, Fuerbor de Buenos Aires, en 1923. Y creo que en ese primer libro está todo lo que yo haría después, salvo que esté entre líneas y solo para mí. Es como una escritura secreta. Cuando hablamos acerca de la creación literaria, él me dijo que ese es un don que se tiene o no se tiene, que no se hace uno escritor como se hace albañil, sino que eso es una cosa que o se lleva o no se lleva. Yo le visité en Buenos Aires dos o tres veces, le convencí de que viniese al programa a fondo a Madrid. El programa fue realmente bágico, extraordinario. Toda la fantasía, toda la capacidad que tiene Borges de hombre capaz de convencerte, de seducirte, de conseguir que seas un admirador suyo, un hermano suyo, un pariente literario y humano, la puso Borges ante las cámaras de televisión española aquel día inolvidable. ¿Usted heredó alguna vez el anarquismo de su padre? Sí. ¿Y lo tuvo de joven? Y lo tengo para el porvenir. Ojalá merezcamos no tener ningún gobierno alguna vez, en ningún país del mundo. ¿Ese sería el ideal? ¿Ese sería el ideal? Sí. Un mínimo de gobierno, un gobierno puramente municipal, un gobierno de Spenser. Todo el mundo estuvo hablando de Borges esos días en España. Ese programa ha corrido por todos los países de América Latina. Creo que sigue viajando todavía por ahí en videocassettes, etcétera, etcétera. Vamos a tener un reencuentro con ese Borges de entonces, que ese es el Borges de siempre. Yo les digo que van a ustedes a vivir algo que les va a quedar para siempre, que les va a dejar huella, que va a hacer que ustedes se sientan felices de ser seres humanos y de que haya seres humanos como este, como Borges, el ciego Borges, el poeta Borges, el numismático Borges, capaz de hacernos conectar con el ensueño, con la poesía y con la felicidad. Borges, el maestro.